Buenas, ¿cómo están? Este es el último video. Espero que les sea útil. Como los anteriores, no creo que cubra todo el contenido, pero sí espero cubrir algunos de los detalles que son interesantes de tanto la correspondencia como la ortografía. Para más detalles, vean el manual. También recuérdense que si utilizan otra versión de Office, que no es la que estamos usando en este manual o en el video, que visiten Google y busquen las preguntas que tienen en Google, recuérdense que aunque han cambiado las versiones, muchas de las funciones que puedes hacer dentro de Word se han mantenido las mismas a través de los años. Entonces, en términos de correspondencia, vamos a hablar de crear sobres y etiquetas, seleccionar usuarios, escribir una nueva lista, seleccionar una lista existente, insertar campos combinados, bloques de direcciones, línea de saludo, regla, vista previa de resultados, buscar de escenario. En términos de ortografía, vamos a hablar de referencias, contar palabras, idiomas, comentarios, seguimiento, control de cambios, comparar, proteger, vista de documentos, mostrar, ventana y biografía. Entonces, para comenzar, bueno, vayamos a Word. Acá tengo lo que acabo de mencionar. Entonces, vieron que hice un salto de página. Estamos acá en la página 2. Acaban a ver que hay varios errores ortográficos. Una de las ventajas que tiene Word, vamos a comenzar con ortografía, es que subraya los errores ortográficos. Aunque podemos simplemente apretar el botón derecho del mouse y cambiarlos, lo malo de eso es que, supongamos que estamos trabajando en equipo o queremos poder luego, bueno, que alguien vea los cambios y nos haga sugerencias. Que si hacemos un cambio y lo guardamos, el cambio es definitivo. Lo que podemos hacer en vez de eso es crear cambios, pero manteniendo el origen o manteniendo también el original. Hacemos eso por guardar cambios. Entonces, cuando usamos guardar cambios, y por lo menos ni pagar, hacemos este cambio, ni. Aquí él dice que él borró el near y añadió mi. Lo mismo acá. ¿Verdad? Entonces, antes... Y así, no cometemos errores que no podemos luego echar para atrás. ¿Verdad? Entonces, estos son cambios que luego otra persona puede venir y aceptar. Entonces, podemos hacer los cambios sin aceptarlos y aceptarlos después. La manera que podemos aceptar también los cambios es aquí apretando aceptar. Aceptar y ir al siguiente, aceptar y ir al siguiente, y así aceptas todos los cambios que se han hecho en el documento. En este caso, vamos a borrar las tres letras. Pero él va guardando como ven todos los cambios. Entonces, aquí podemos aceptar y aceptamos ese cambio. Acá todavía vi un cambio que no se había aceptado. Vamos a ver si lo aceptamos o qué. Si ya ven que todo volvió a ser como originalmente era, de color oscuro, sin ser rojo. Pero, guarda los cambios. Entonces, una ventaja especialmente por un profesor. El profesor está corrigiendo un documento. Digamos que está corrigiéndole la tarea a tu hijo. Y no está seguro. Te parece que podrían borrar estas dos líneas, pero tal vez a él no le guste ese cambio. Si tienen miedo de que los cambios no sean los que ellos desean, entonces usen guardar cambios. Y acá puedes ver lo que quieres mostrar. También, aparte de eso, pueden agregar comentarios. Digamos que acá hay algo que no está muy claro. Pueden apretar nuevo. Entonces, lo que recomiendo es que primero hagan eso. Pongan guardar cambios y empiecen a hacer cambios. Ahora, lo otro es lo siguiente. ¿Cómo corregimos qué cambios sugiere la computadora? O, ¿por qué están subrayadas algunas palabras en rojo? Están subrayadas porque, de acuerdo a la computadora, tienen errores ortográficos. Aunque podemos enviar el documento como está, una de las ventajas que tenemos cuando trabajamos en la computadora es que podemos chequear por esos errores antes de enviar el documento. Si una sugerencia que les doy es que se aseguren de chequear el documento antes de enviarlo, pueden activar eso aquí arriba donde dice herramientas. Tiene una parte que dice lenguaje. Seleccionen el lenguaje correcto, en este caso español. Hay varios españoles a veces, pero en esta versión nada más hay uno. Pero eligen español internacional si pueden. Aparte de eso, bueno, luego pueden apretar gramática. Y él va a ir palabra por palabra, sugiriéndote. En este caso, ese es un nombre. Pero claro, piensa que el nombre está equivocado. Podemos tanto añadir el nombre como ignorarlo. Vamos a añadirlo. Se suele añadir al diccionario que la siguiente vez que vea ese nombre, no te pide corregirlo. Ahora podemos poner autocorregir si queremos, en este caso, o cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Si ponemos autocorregir, cuando él vuelva a ver un error similar, en este caso hay una extra E, él va a corregirlo automáticamente. Si queremos que nada más corrija el que nosotros escribimos, este caso, y no los demás que sean iguales, que nos pregunte antes de cambiarlo, entonces apretamos nada más cambiar. Cambiar. Este es otro nombre. Vamos a añadirlo. Tengan cuidado con añadir. Yo tal vez no he debido añadir esos nombres. ¿Por qué? Porque los nombres son propios y a veces se parecen a palabras. Entonces, si uno va a cometer un error que se parece a un nombre, tal vez luego uno termine entregando un trabajo que tiene palabras mal escritas que la computadora pensó que eran nombres. Sin embargo, la computadora reconoce los nombres más comunes y son solo algunos los que no reconozcanse. Por ejemplo, reconoció Alfred y reconoció Monseñor, pero no reconoció Birman. Entonces, es un ejemplo de que a veces reconoce muchos de los nombres, pero no todos. Yo decidí añadir el nombre, pero eso es opcional. Puede simplemente ignorar el cambio. Este es aquí, por ejemplo. Cambiar. Cambiar. Se ven, a veces te hace otras sugerencias y tienen que elegir las sugerencias que les parezca ideal en la oración. Y si no les gusta esa, pueden simplemente cambiarla también acá. Aquí pueden borrar y hacer el cambio. Si no hay nada que cambiar, pueden apretar Ignorar también. Aunque esta palabra habría que cambiarla, voy a apretar Ignorar por propósitos del video. Ignorarla. Cambiar. Cambiar. Bueno. Se tiene una idea de más o menos cómo podemos cambiar la ortografía y modificar o mejorar el documento. Aparte de eso, recuérdense, a veces no entiende cuál es, no te hace una sugerencia que sea buena porque la diferencia entre la palabra original y la que está mal escrita es mucha. O sea, a veces hay que cambiarlo manualmente. Y que él mantiene acá todos los cambios que se han hecho. Ustedes pueden aceptar uno por uno. Pueden decir, acepta y voy al siguiente. Y acá pueden ir aceptando cambios uno por uno. En el caso voy a aceptarlos todos. Pero uno puede saltar algunos cambios si uno quiera. El comentario no es un cambio, es una sugerencia. Entonces cuando añaden comentarios no se eliminan naturalmente. Tienen que, la persona después que lo lee, apretar la X. Y luego el margen regresa, se desaparece de nuevo. O sea, nos corregimos bastante de los errores en este documento. No le prestamos mucho detalle, pero... Pero bueno, ya tienen una mejor idea de lo que es posible. ¿Verdad? Guardemos estos cambios también. Es una de las ventajas que te permite. Cada Word se ve distinto, pero todos tienen la posibilidad de hacer esos cambios. Si ustedes no quieren que le hagan un cambio en documento, pueden protegerlo de cambios. Y que tiene alguien que escribir un password o simplemente que no está permitido hacer ningún cambio en documento. Entonces lo siguiente que queríamos cubrir, en este caso, es como... añadir correspondencia. Para añadir correspondencia, bueno, acá estoy una carta, por ejemplo. Entonces tenemos una carta y podemos escribir la carta usando un modelo. Usualmente es mejor usar un modelo que ya esté prehecho para que no tengan que escribir toda la carta desde cero. Pueden agregar nuevo de template y les hace sugerencia. En este caso tiene acá para cartas y te muestra algunos modelos. Vamos a añadir esta carta. Acá tienen, como ven, unas casillas que, en vez de llenarlas manualmente, él más o menos te pide que te sugiere, aunque eso uno tal vez no lo sabe la primera vez que lo utiliza, que se llenen no manualmente, sino a través de un mail merge. Tenemos estas distintas opciones. Entonces aquí lo que podemos hacer es apretar herramientas. Tenemos un mail merge manager, abre en el manager, y lo que te pide es que utilices qué lista, no qué vas a crear. Entonces en este caso estamos creando una carta y vamos a utilizar una lista. Puedes crear una nueva lista y añadir esas casillas. En este caso, la persona que lo recibe, la dirección, la compañía, la fecha, la persona que lo recibe de nuevo, o pueden simplemente usar una base de datos que ya existe. En este caso voy a usar una base de datos que ya existe. Voy a abrir esta que dice direcciones de Excel. Pasar OK. Sí, todo el worksheet. Excel ahora puede añadir automáticamente el apellido, el primer nombre, la dirección y reemplazar los que están ya pre-hechos o que están en la carta ya pre-seleccionados como que acaba ese documento en particular. Eso permite que se añadan esas características a la página y luego cuando vas y lo imprimes, él tiene el modelo original y simplemente empieza a imprimir distintas páginas basadas en, bueno, en la base de datos que tiene. No salen todas las páginas acá en Word, sino que automáticamente une esos dos materiales, tanto la tabla como la carta y crea una impresión que incluye a todas las personas que tú seleccionaste en la tabla. También eso se puede usar para calcomanías, a veces venden las calcomanías ya pre-hechas y lo que uno hace es seleccionar, voy a mostrarles un poco de eso, pero el tipo de calcomanía. Acá tienen, por ejemplo, Avery Standard 5160, pero hay muchas otras y estas calcomanías tienen una tamaño y una altura predeterminada y cuando las imprime, las imprime en la parte que son, la parte ideal de la página, aquí está el tamaño de papel, un pedazo de papel que tiene muchas calcomanías que se pueden remover, entonces imprimen todas las calcomanías con las direcciones de la tabla de contenidos que uno ya tenía en Excel o que crea original dentro de Word. Usualmente uno la trae de Excel, Excel es mejor para manejar base de datos que Word por lo general. Más fácil manejarlo y está hecho para eso. Pero se une tanto las plantillas en este caso con las direcciones y así se crea un documento, una página llena de direcciones que lo que es lo que es removerlas y ponerlas en todos los sobres. Entonces eso se utiliza mucho en compañías y espero que el manual los ayude con el work que ustedes tienen a mejorar en la creación de tanto cartas como calcomanías para sobres. Aparte de eso sin embargo quería recomendarles que si es posible si saben que la persona que van a escribir usa el correo electrónico que les envíen un correo electrónico en vez de imprimir una calcomanía. La razón por ello es que cada vez más personas se comunican a través del internet y que le llega inmediatamente a la otra persona. no tienen que esperar dos cinco días o cuánto tarde el sobre llegar a que les llegue la correspondencia. Si la correspondencia electrónica es bastante rápida. Para eso les recomiendo que impriman los documentos como PDF cuando impriman lo impriman como PDF guardar como PDF y así queda un documento que no se puede modificar ya está fijo. Otros detalles que quería cubrir esta semana son vamos a acá ven que cuenta el número de palabras si uno subraya un número bueno este es un ejemplo de una carta así que se nos subraya pero utilicemos esta esta carta tiene 1015 palabras si subrayamos este párrafo acá me dice bueno acá me dice que esas son 36 palabras esto es un poco lenta esto será 26 en fin él cuenta las palabras y te dice también te cuenta que este documento total son 6 páginas veamos si es verdad acá está sexta página quinta página cuarta página tercera página segunda página primera página se te cuenta acá el número de páginas y el número de palabras eso es importante porque muchas veces te piden que escribas un ensayo con un número de palabras predeterminado 500 palabras 1000 palabras entonces esto te ayuda a contar las palabras mejor espero que este video les haya sido útil de nuevo el manual me parece que en este caso en particular es más útil todavía así que lean detalladamente el manual y bueno buena suerte gracias